A besar, tú no estás derrotado, pues por ti él venció. Te voy en tu escala, en este camino que tienes que luchar. Si es fuerza que se va en ti, y me abroja lo que la traeré. No, 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 me abrimos el mar, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene. Si Dios no quiere creer, que sepa el reino amante, que vuelve a vivir, que no olvide creer, que no lo creeré en mi. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. ¡Gracias!